hola bienvenidos a los diarios de gordon otra vez hola bienvenidos a los diarios de gordon hace mucho que no he hecho un vídeo aquí pero quería hablar un poco de del fin de semana pasado fuimos a un sitio cerca de sacerdón que está en la región de guadalajara hola estamos a punto de salir para ir a un lugar cerca de sacerdón vamos a celebrar el cumple de cintia cintia cumple 35 años se dice rápido y aquí están los niños damián sebastián y douglas falta cintia porque en este momento está fregando el suelo pero vamos a salir pronto pronto y nos vemos un poco más ayer lo encontré el lugar lo encontré en airbnb airbnb y fuimos allí solamente el viernes nos quedamos el viernes por la noche y el sábado por la noche y luego del domingo volvimos qué pasó el lugar estaba en medio de la nada hola hola aquí estamos en cómo se llama ya en la casa luciérnaga luciérnaga y es un es una casa en plan estamos en el campo campo vamos a hacer un 360 60 estamos en medio del campo en medio del campo y esta es la casa esta es la casa estamos en la parte de abajo y es una es un airbnb y estamos aquí esta noche y mañana por la noche y volvemos el domingo entonces ahora vamos a ir a dar un paseo y ver un poco del campo era como una casa de dos plantas y en la planta de abajo habían hecho un trabajo habían construido una casa muy rústica muy de madera pero me dara madera sin pintar sin barniz bueno esta es la cocina de la casa y tienen tenemos una estufa aquí una estufa y cuando yo era niño en mi casa había una estufa de de carbón este este de madera y da mucho calor mucho calor qué más aquí tenemos unas vistas bueno estamos en el campo campo una salchicha no he hecho una salchicha mira lo que ha hecho de llevar la cena ha hecho una ensalada qué rica qué rica y qué más tenemos el cuarto de baño aquí cuarto de baño que no está mal hay una ventana aquí entonces desde la ventana desde la cocina puede mirar aquí interesante verdad interesante y aquí otra habitación esta es la la de sebastián y y bueno sebastián se va a dormir aquí luego va a entrar en nuestra nuestra dormitorio y yo voy a acabar allí sin duda esta piedra es de verdad es piedra piedra era tenía un como un ambiente muy muy bonito de tranquilidad y paz no había televisión y había wifi si tenía un wifi pero lo que pasó pasamos solamente como un día entero el viernes por la tarde noche y luego el sábado durante el día también salimos a ver sacerón que no fue bueno no había mucho la verdad no había gente ni nada parecía cerrado hola aquí estamos en sacerón y sacerón es un pueblo de dos mil habitantes pero no sé dónde están en la plaza no están aquí una iglesia la iglesia estamos en la plaza al lado de la plaza mayor y esta iglesia se llama se llama iglesia N.T.R.A. Señora de la Asunción pero no sé qué es N.T.R.A. no sé Cintia está estamos con con los pequeños y este más pequeño Cintia está en el supermercado porque porque no podemos entrar en ningún restaurante entonces vamos a hacer un picnic en el coche también era bonito ver el paisaje y todo eso pero lo que notaba es que el tiempo pasaba muy lentamente el tiempo pasaba como cuando como pasaba cuando yo era un niño me explico que cuando yo recuerdo tardes sin fin tardes más largas como un domingo por la tarde o un sábado y parecía eterna la tarde y luego siempre la gente dice con más años dicen ¿cómo corre el tiempo? ¿cómo corre el tiempo? el tiempo vuela pero allí no una hora parecía como tres horas la verdad y tenía que ver con con estar en el campo y estar no trabajar estar fuera de todo estar sin televisión todo eso sabes influía bueno estoy aquí adentro preparando un café y Cintia y familia están afuera jugando hemos ido al campo hemos hecho hemos tenido una aventura en el campo hemos encontrado dos animales muertos Sebastián ha vuelto con la cabeza de una cabra y estoy aquí preparando un café pero no un café normal sino un café muy especial este 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 es un es café que he tostado yo mismo compré café las judías ¿vale? sin tostar y lo he hecho yo en casa y luego lo he molido también ¿vale? ¿por qué? porque yo vi un un vídeo de un hombre que hablaba del café y decía que después de moler o tostar el café solamente tienes como siete días como mucho para sacar todos los beneficios del café y él hablaba de todos los beneficios del café que es muy muy beneficioso si lo consumes antes de de que pasen siete días entonces lo he hecho la primera vez que he tostado el café y lo he hecho un poco mal creo que lo he quemado un poco un poco no mucho pero tiene un sabor a quemado un poco entonces la próxima vez voy a hacerlo más lentamente pero me encanta me encanta y es un creo que ya está a ver vamos a ver el café ya está muy bien entonces vamos a tomar un café y pasar el resto del día aquí ha hecho sol esta tarde pero ahora empieza a hacer frío por la noche por la noche hacia menos cinco grados por aquí entonces esta es la semana más fría del año dice la mujer y la mujer de arriba Imna ella cumple o tiene su cumpleaños el día 16 de febrero y cindia el 17 de febrero qué coincidencia vale entonces vamos a tomar un café un poco quemado pero súper natural me gustó mucho la experiencia y me gustaría hacerlo más sabes pasar tiempo muy lejos de 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 todo de hecho estamos en esta casa y vivimos en una urbanización y no solamente viven aquí no sé cien personas por ahí bueno viven aquí no viven aquí pasan tiempo aquí pero viven en otras casas entonces típicamente no hay mucha gente aquí pero aún así me gustaría más vivir en una casa lejos de todo porque creo que tendrías más vida y en serio tendrías una vida más larga o así parecería pero no yo no estaba aburrido pasaba el tiempo lentamente pero estaba bien yo estaba bien no estaba pensando joder que largo se hace el día pero bueno ese es el lugar vas a ver veis los vídeos de ese lugar y bueno en el futuro la mujer la mujer ella es profesora de yoga entonces es posible que volvamos a un taller de yoga algo así en el futuro pero muy bien muy bien una buena experiencia hola buenos días pues hoy es domingo y vamos a volver a casa y vamos a salir temprano porque dicen que va a nevar y estamos en el campo campo así que nevar aquí podría causarnos problemas pero ya está lloviendo está lloviendo intenta salir el sol pero en general un poco mojado pero bueno ha hecho no calor pero un buen tiempo durante los dos días y vamos a ver la temperatura de de afuera que aquí tenemos un temómetro que dice uno dos tres uno cuatro grados cuatro grados o tres y medio no está mal no está mal tampoco tampoco está bien y de hecho eso parece eso parece nieve ayer nevo todo el día sin parar pero nunca he visto nieve así en esta zona todo el campo blanco todo el blanco todo el campo blanco y la nieve así de profunda entonces muy interesante muy diferente ok chicos espero que os hayan gustado los vídeos de sacerdón y de luciérnaga la luciérnaga donde nos quedábamos vale hasta luego chicos adiós y eso es todo gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario hasta luego chicos hasta luego